Hola, el profesor José Arturo Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Mi página web, asesordocente.com, muchas ayudas y guías para estudiantes que van a iniciar sus estudios universitarios. Miprofe.com.be, con videos, todos los videos que yo produzco, abacatuaco.com.be, un libro de Álgela Lineal, escrito por mí, y ayudas sobre todo para estudiantes que van a ingresar a la universidad. En la página donde va a estar este video, mis teléfonos, mi correo, de nuevo mis teléfonos internacional, cada quita el 0 y pone el 58, son teléfonos WhatsApp, pagos en Venezuela, en Bolívares y en el extranjero, en dólares en el exterior, vía Paypal. También aparezco en algunas plataformas de enseñanza a distancia, en los Estados Unidos, como LivePerson, y por ahí también me pueden contratar. Pago en dólares a LivePerson, o si no, directamente conmigo y pagan vía Paypal. Voy a comenzar mi explicación de la solución de una ecuación diferencial que se puede hacer por variables separables, se pueden separar las variables y es muy sencilla, como un buen ejemplo. ¿Dónde está mi variable? ¿Se han perdido las láminas? Vamos a buscar un momento. Aquí están mis láminas, ahora mi documento Word, que voy a utilizar, que es la ecuación diferencial de variables separables. Aquí tengo yo una ecuación diferencial, que vamos a tratar de resolverla. Un momento. Ese teléfono insiste en que yo lo conteste y no lo voy a hacer. Y se llaman a otro igualito. Muy bien. Estoy colocando una herramienta, la tengo que colocar aquí rápidamente, para poder rayar sobre el documento. Ya la tenemos instalada. Y vamos a hablar de nuestra ecuación diferencial de variables separables. Esta, aquí aparece dy sobre dx, que es y'. Y' en función de x y y. Imaginen, la primera derivada está en función de x y y, lo cual la hace un poco difícil, pero va a ser de variables separables, lo cual es fácil. Es una función p en función de x y y. Y hay que hallar quién es y. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Bien, aquí tenemos que vamos a proceder a resolver la ecuación diferencial, simplemente haciendo algunos pasos algebraicos muy sencillos. Nuestra ecuación diferencial reducimos como un denominador, una especie de multiplicación, este por este, y este por este, y ta, ta, ta. Aquí está reducida como un denominador. Y ya prácticamente al hacer esta sola operación ya tenemos la ecuación resuelta. Porque este denominador de aquí, el denominador, lo pasamos al denominador, lo pasamos a multiplicar acá, y a este denominador, que es la diferencial de x hacia acá, y quedan dos expresiones en las cuales aparecen ahora sí separar las variables. Esta expresión que está aquí es una expresión en y con diferencial de y y esta expresión en x con diferencial en x. Ahora se puede integrar miembro a miembro, precisamente porque hemos separado las variables. Ese es el objetivo. No siempre se puede. A separar las variables nos da y más y cuadrado, diferencial de y igual a x de x, y ahora sí podemos integrar la integral de y es y cuadrado sobre 2, la integral de y cuadrado es y cubo sobre 3, la integral de x es x cuadrado sobre 2, y hemos resuelto la ecuación diferencial. Ya no aparece la derivada, ya aparecen son las y y la x. En verdad, nos falta todavía, hemos resuelto la ecuación diferencial, por supuesto, la hemos resuelto, pero, alguien se pregunta, bueno, ¿qué es eso? Eso se llama una solución en forma implícita, porque no se despejó la y en función de x, sino que realmente se tiene una relación de la y que es cúbica, una expresión cúbica en y contra una expresión de segundo grado en x, pero esa es la solución en forma implícita de la ecuación diferencial. Hemos terminado este sencillo video, y volvemos aquí a recordar, los que quieran comunicar conmigo, miren estas láminas, pueden enviar los trabajos a mi correo, yo les hago una cotización, dito clases privadas también en Caracas, Venezuela, o a distancia vía los Hangouts de Google. Aquí pues mis teléfonos, mi correo, teléfonos WhatsApp, los dos, que son celular, y como le digo, el que quiere el WhatsApp o llamar, quita el 0 de acá, pone el 58 código de Venezuela, y completa los teléfonos, y los tiene para WhatsApp o para llamar. Ha sido un placer, muchas gracias, hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias!